Colocar una malla de obra que cubra toda la barandilla del paseo de la avenida de la Bahía. La idea, como digo, es comprobar si la malla es suficiente para impedir que los plásticos lleguen hasta el mar, si lo reduce de manera total o parcial y, al ser, como digo, un proyecto piloto, iremos valorando. El objetivo, insisto, es minimizar los daños ecológicos y medioambientales que produce la actividad.